Música Soy propietario del establecimiento Rocío Que ahí hacemos Es una unidad productiva Desde la cría Hasta la terminación Ciclo completo Situame, ¿dónde estás ubicado? En Asencamp, entre ríos Hacia el centro de la provincia Centro, es Pensando en exportación Pensando en exportación Pero yo lo mandaba en el mercado interno ¿Y qué pasaba ahí? Cuando me dijo el tipo, loco Milton Me mandaste un toro ¿Viste? No, es chiquito le dijiste Pero es grandote Mirá, le digo yo Hoy nos vamos a subir arriba de la máquina Para ver un poco de las bondades Estamos arriba de una CR de 6.80 Esta es una máquina Que está equipada con un draper de 35 pies Doble tracción Con piloto Con telemetría Es la máquina más full Sobre esta línea La verdad que vos decís Yo lo que miro de acá es la vista panorámica Estamos realmente muy contentos Pero bueno, más allá del premio Que sí, que hemos obtenido Como mejor están No solamente de exterior de la expo Sino como mejor están de toda la expo Independientemente de eso Yo resalto el gran trabajo en equipo Que hay detrás de esto Que hoy podemos materializar Bueno, justamente eso es lo más atractivo De esta propuesta Que lleva tantos años Y que nosotros venimos acompañando Desde Ceres Porque es lo que Habitualmente se hace en el campo Te iba a decir naturalmente Pero la crianza se llama Trabajo en mi cano ganadero Ya hace unos cuantos años Y estoy en la parte de ventas Y hace un ratito Me quedé con una charla Que tuvimos fuera de aire De esto del recambio generacional Y cómo las nuevas generaciones Van mirando El producto que ustedes tienen Con otra perspectiva, ¿no? Exactamente Porque La Madrugada existe Es una empresa que está en 9 de Julio Hace 30 años Hace 25 años Estamos situados en la Ruta 5 Y el acceso a la ciudad En 9 de Julio Y se dedicó siempre a Es una agronomía Y bueno, hace un año Empezamos con este proyecto De ampliar un poquito El rubro Todas las semanas A través de su pantalla AgroMPTV Programa productivo agropecuario Con coberturas estáticas Y dinámicas De las mejores muestras del país Ganadería Agricultura Apicultura Tecnología Y todas las aristas de interés Para el sector agropecuario AgroMPTV Te contamos lo que sucede Tranqueras adentro En la región y el país